Chicos, estoy extremadamente optimista con Bitcoin, y voy a enseñaros exactamente por qué en este vídeo. Pero antes de esto, quiero hablaros sobre lo que ha estado sucediendo desde el vídeo de ayer. Fui clarísimo con vosotros en el anterior vídeo, muy emocionado por esta cuña descendente en la que se encontraba Bitcoin, y os comentaba que esta zona de soporte probablemente sería buena para que Bitcoin consiga un estallido al alza. Os contaba que ya estoy en beneficios en una posición de Bitcoin, los cuales se han incrementado enormemente y estamos en un nivel de precio genial ahora mismo. Tenemos que explicar bien esto, porque lo que tenemos aquí ha sido un cambio exitoso de resistencia a soporte en un marco de tiempo más grande. Previamente hemos encontrado resistencia en este nivel, el cual son los 47.000 dólares recientemente. Tan solo hace 3 días, no ha pasado mucho desde que Bitcoin encontraba resistencia aquí, pero ahora en cuestión de días, en cuestión de 2 o 3 días, depende de cómo lo miremos, Bitcoin ha sido capaz de alcanzar de nuevo este nivel y retestearlo. El motivo por el que esto es tan importante, y que ya mencioné en el vídeo de ayer, el cual podríais haber visto si estáis suscritos, así que no os olvidéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho, es que Bitcoin está en una posición en la cual los bears están intentando llevar el precio más abajo, y de hecho lo consiguieron. Fueron capaces de tirarnos por debajo de este nivel y mucha gente perdió mucha confianza en Bitcoin, pero, por supuesto, cuando la gente pierde confianza, ahí es donde yo compro. Literalmente, aquí compré más Bitcoin, y de hecho, tengo aquí el post para enseñároslo. Quiero que centréis vuestra atención aquí, en mis niveles de entrada, los cuales compartí con los miembros de VIP, y entré en mi posición en largo exactamente a 47.3 y 46.7, y solo mirad hasta dónde ha bajado Bitcoin. Podéis ver que llega exactamente a mi nivel de entrada, con 10 dólares de diferencia en esta gráfica, lo cual es totalmente increíble, y luego acabamos subiendo más alto. Y esto es genial, porque los bears tuvieron la oportunidad de conducir el mercado aún más abajo, pero los bulls dieron un paso al frente y compraron mucho Bitcoin. Y lo que es aún mejor de todo esto, y de hecho, lo que me preocupaba un poco, es que previamente a Bitcoin le estaba costando bastante esta caja naranja de aquí. Como ya sabéis, dentro de VIP, pongo todas las actualizaciones en tiempo real de todos mis trades, así que esto es un ejemplo de cómo comparto con los miembros de VIP por qué entro en mi posición, los motivos para no entrar, y una explicación más detallada de esto también. Y luego les cuento exactamente dónde colocaré mis top loss, cuáles son mis objetivos, que de hecho ya hemos alcanzado este y estoy en más de un 20% de beneficio en mi posición, así que estoy muy contento con esto, pero lo que también hago es dar estas actualizaciones en tiempo real. Y aquí estaba un poco nervioso con esta caja naranja. Y el motivo de esto es que si seguimos esta caja naranja hasta más atrás en la gráfica, esta de hecho ha sido una zona en la que Bitcoin ha disfrutado de algo de soporte y resistencia en el pasado. Fijaos en esto, este nivel ha sido importante para el mercado, pero ver que Bitcoin de forma relativamente sencilla, sin demasiados problemas, ha sido capaz de subir por encima de esta caja, para mí, es fenomenal. Me encanta ver esto. Me gustaría haber visto un poco más de volumen, pero no se puede tener todo en esta vida, y no pasa nada. El hecho de que hayamos roto por encima de esta resistencia es genial. Podéis ver que Bitcoin ha fluctuado aquí mucho tiempo, y lo que hemos hecho desde entonces es alcanzar un alto de 49.000 dólares, lo cual no es particularmente sorprendente. Generalmente, cada 1.000 dólares habrá un poco de resistencia, pero no estoy demasiado preocupado por esto, y de hecho, creo que lo que hemos visto aquí es que en un principio Bitcoin intentó formar una bandera alcista, pero se resbaló un poco y ahora estamos en el mismo patrón que habíamos formado una y otra y otra vez en este mercado. Esto es la gráfica de una hora, pero ayer os lo mostraban la de 15 minutos. Y chicos, cuando os digo que os suscribáis y todo eso, es para que pilléis estos vídeos. Muchos de vosotros estáis viendo estos vídeos todo el tiempo y ni siquiera estáis suscritos, así que podríais perderos los importantes. Y esto es tan crucial porque este estilo de análisis es jodidamente simple, y aún así funciona constantemente. Eso es lo mismo que mencionaba ayer, cuando formamos estos patrones escalonados, con estas cuñas descendentes, que son estas de aquí, y formamos estos patrones en marcos de tiempo más pequeños, en los muy pequeños y también en los más grandes. Y creo que podríamos estar en otra hora mismo. Y una de las principales cosas a tener en mente en estos mercados es que a Bitcoin le encanta repetir sus características. Bitcoin suele tener características en sus tendencias, y en este caso es, sin duda alguna, este patrón de cuña descendente, los cuales estamos repitiendo constantemente en marcos de tiempo grandes y más pequeños. La trampa, y el motivo por el que esto es difícil como trader, es que no sabemos cuándo dejará de funcionar finalmente. Y mi opinión al respecto, mi opinión positiva, la cual, de hecho, me ha estado haciendo dinero, como ya he dicho, ha asegurado unos buenos beneficios. Mi stop loss está ahora cubriendo gastos y, chicos, los VIPs tienen toda la información al respecto. Cada pequeño movimiento que hago va directo a Forplace VIP tan pronto como lo haga o lo esté considerando. Así que, si queréis llevar vuestro trading al siguiente nivel, estos en pantalla son los pasos. Primero, haced clic en el primer enlace de la descripción, luego en mi nombre al fondo de cualquier publicación en Forplace Gold, y finalmente en enviar mensaje para preguntarme cómo unirse a VIP. Y, siguiendo con el vídeo, el tema aquí es que, de hecho, hemos formado este patrón de cuña descendente, y, obviamente, con este enfoque optimista, no sabemos cuándo funcionará y cuándo dejará de hacerlo. Pero, por supuesto, mi opinión es que, mientras funciona, quiero aprovechar bien la oportunidad, y, obviamente, está yendo bastante bien. Así que, espero que Bitcoin encuentre soporte aquí de nuevo. En un nivel como este mismo, por ejemplo. Como ya he dicho, el nivel de esta caja naranja ha sido soporte y resistencia, así que, si Bitcoin potencialmente cayese un poco más bajo, esto estaría genial. No veo ningún motivo para que esta nueva subida termine ahora. Y el motivo de esto, chicos, la razón por la que, de hecho, ahora no tengo ninguna duda con Bitcoin, y dejad que lo muestre en otra gráfica. Y es que, Bitcoin por fin ha tenido una corrección importante, y quiero demostraros qué pinta tiene esto. Y esto es un poco más a macroescala. Este es el tipo de cosas en el que la gente no suele fijarse. Están tan enfocados en lo que sucede aquí, que se olvidan de lo que ha sucedido aquí. Pero, vamos a refrescar un poco la memoria. Bitcoin cayó desde los 60.000 hasta los 30. Se movió de lado y terriblemente hacia abajo, y luego inició este precioso rally, y solo quiero señalar dos cosas muy clave aquí, que son las correcciones que ha tenido el mercado, número uno y número dos. Y lo que tenemos dentro de estas correcciones, son correcciones más pequeñas. De nuevo, este mercado, como ya he dicho con los patrones de cuña descendente, que tienen esta pinta más o menos, pues las hay muy pequeñas y las hay muy grandes. Fijaos bien en esto. Nos movemos al alza. Veámoslo en la gráfica de una hora. Será un poco mejor. Nos movemos al alza aquí, y tenemos una corrección. Nos movemos de lado un tiempo, y luego continuamos la subida. Y corregimos. Y luego volvemos a subir. Y lo que me encanta de esto, es que ya hemos tenido la gran corrección. La cual fue esta caída de aquí. Pero ahora, en las gráficas más pequeñas, hemos tenido una importante corrección de nuevo. Y esto, es un clásico patrón, que permite a Bitcoin empezar a llegar más alto. Me encantaría ver que esto es lo mismo de nuevo. Una de las cosas clave que hago con vosotros en este canal de YouTube, es que también destaco las otras posibilidades, porque no solo es posible que Bitcoin acabe de formar otra cuña descendente. Otras muchas cosas podrían suceder todavía, y por eso, siempre intentamos estar totalmente preparados con estos mercados. Y es lo mismo con Ethereum. Tenemos los ojos puestos en este nivel, porque el equipo que me respalda es mucho más grande que yo solo, así que, tenemos los ojos siempre puestos en estos mercados, vigilándolos para asegurarnos de que no nos perdemos nada importante. Y una de las cosas clave que podría acabar sucediendo desde aquí, sería tan solo un poco de lateralización. Y de nuevo, esta sería otra corrección. A mí no me gustaría ver esto. El problema es que es sábado, así que no espero demasiado volumen de comercio hoy. Y aunque este movimiento haya sido hoy, yo preferiría no ver un gran movimiento al alza ahora. Por lo general, prefiero que estos movimientos sucedan durante la semana, pero, en cualquier caso, está bien. Creo que un poco de lateralización es posible. Y si acabamos cayendo, los 47 sigue siendo soporte, así que, aunque no me gustaría que llegásemos ahí, porque esto básicamente confirmaría que estamos en un enorme rango de lateralización, y mi hipótesis es que la corrección ya ha terminado, así que, deberíamos estar explotando al alza, pero, si acabamos llegando hasta los 47, y encontramos soporte aquí, creo que básicamente estaremos atrapados aquí durante una o dos semanas más, lo cual sería bastante molesto, y, si acabamos cayendo por debajo de los 47, este es mi punto de no retorno. Es donde todo se pone bastante feo, en mi opinión, porque, el hecho es que, a pesar del tiempo que hemos estado en este rango, sigue sin haber demasiado trading que haya sucedido entre los 42.000 dólares y los 47. Esto es un rango pequeño, de sobre un 10%, unos 5.000 dólares. Vamos a medirlo. Sí, un 11% más o menos. Un rango relativamente pequeño, pero, el hecho es que no hay demasiado trading que haya sucedido aquí, así que, creo que si Bitcoin pierde este nivel de los 47, probablemente bajará directamente a los 42, 43, y no me gustaría que esto ocurra, pero, por desgracia, si acaba cayéndose de aquí, no puedo descartarlo a pesar de lo mucho que me estoy emocionando. Así que, volvamos a lo emocionante, porque, este sigue siendo un mercado muy saludable en mi opinión, y quiero mostraros por qué. Como ya he dicho, los 47.000 eran la principal zona de resistencia, y Bitcoin se ha peleado con esta resistencia durante, en realidad, un corto periodo de tiempo. Esto es una buena semanita de trading en la que no pudo romper el nivel de los 47.000, y luego, dos o tres días más tarde, volvemos a bajar para dar este... beso de la vida, podríamos llamarlo. Pero el tema es que, a partir de los 47, no hay demasiada resistencia fuerte hasta los 53. Veo un poco de resistencia en los 49. Podéis ver cómo a Bitcoin le ha costado un poco aquí y... Y de nuevo, estos son los clásicos conceptos básicos de análisis técnico. Yo no intento reinventar la rueda. Hago las cosas de forma muy simple, porque no tienes que hacer cosas súper avanzadas para conducir buen análisis técnico y conseguir buenos beneficios, y asegurarte con tus stop-losses cubriendo gastos y todo eso. O en este caso, mi stop-loss está en beneficio, así que, no necesitamos nada complicado. Podemos hacerlo sencillo y no hay ningún problema. Y creo que a mucha gente le cuesta mucho aprender esto. Aquí tenemos a un miembro que está empezando a pillarle el truco al trading. Se unió a 4Flash VIP y una modesta ganancia de 130 dólares. Podéis ver que este tío no está revolcándose millones de dólares ni nada de esto, y aún así fue capaz de entrar a 4Flash VIP. Pillarle el truco a estos trades y cosechar todo el beneficio de ello, así que, de nuevo, podéis pausar el vídeo y uniros si estáis interesados. Y, por supuesto, si buscáis una plataforma en la que operar, Bybit es genial y os llevaréis algo de dinero gratis depositado directamente en vuestra cuenta al usar mi link de la descripción. Así que, sin duda, echadle un ojo. Y volvamos con esto. Veo un poco de resistencia en el rango de los 49.000 dólares, y ya casi estamos ahí. Y veo un poco más en los 51, y, de hecho, creo que esta es una área mayor de resistencia en mi opinión. Y podemos ver algo de soporte, y si lo seguimos incluso más atrás, esta línea ha sido bastante importante para el mercado. Esto es aquí en los 51.000 y ha sido muy muy importante para el mercado, así que estoy un poco preocupado por ese nivel. Y luego, el nivel que de hecho más me preocupa para Bitcoin son los 53.000. Y el motivo por el que esto me preocupa es que esta es nuestra anterior oscilación alta, así que en mi opinión, este siempre será el nivel más duro a batir. Pero en cuanto lo batamos, estaremos listos para la carrera, y probablemente iremos directos al máximo histórico en mi opinión. Y solo hay un poco más de resistencia en medio, pero realmente no estoy muy preocupado por ella. Me gusta mucho lo que veo por ahora. Creo que este mercado me parece muy muy saludable. Con tal de que no caigamos por debajo de los 47, creo que seguirá pintando bien, y quiero echarle un ojo a alguno de los indicadores clave para ver dónde se encuentra el soporte, y aquí podéis ver el soporte que está subiendo en esta nube de Chimoku, que os he estado mostrando y ha funcionado muy muy bien. Y también les hemos estado dando a los VIPs constantes actualizaciones sobre esto dentro de ForFlight VIP. Incluso hemos enviado algunas de estas cosas a ForFlight Gold, en donde os doy más análisis totalmente gratis, como en este canal de YouTube. Porque la nube de Chimoku tiene muy muy buena pinta, y el impulso pinta muy muy bien, pero no creo que Bitcoin sea capaz de utilizarlo en esta ocasión. Y en la de 4 horas, el impulso tiene muchísima mejor pinta, y empezamos a desarrollar una buena extensión en la cinta, lo cual es genial. Poder ver a Bitcoin potencialmente cayendo solo un poco más hasta esta zona y encontrar soporte sería perfecto. Y la gráfica diaria ya hemos tenido soporte para Bitcoin, y de hecho seguimos en él, así que esto también es bueno. Y fijaos en esto, esta Kumo tiene una pinta increíble. Hay un vídeo muy interesante que planeaba hacer hoy en lugar de este, hablando sobre cómo Bitcoin puede llegar a los 250.000, pero quiero mantener esto un poco más con los pies en la tierra y realista por ahora, así que no hablaré de esto por el momento. Y ahí está chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis muy bien lo que hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campana y todo eso. Hemos estado en racha en el canal y dentro de VIP últimamente, así que si realmente queréis profundizar y aprender cómo operar, tener nuestros ojos en el mercado vigilando por vosotros, para contaros lo que vemos, las oportunidades que queremos operar, por qué las operamos o por qué no lo hacemos, es una experiencia muy profunda, así que si os parece que sería interesante que os vaya contando exactamente todo lo que hago cuando opero y por qué lo hago, este es el paquete para vosotros, así que podéis uniros usando el primer link de la descripción, luego el botón de arroba forflays y luego enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a VIP. Si no tenéis muy claro si encajaréis bien, también podemos organizar una llamada con un miembro del equipo y hablar sobre todo ello. Espero que os haya gustado y ya sabéis qué hacer. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.